En esta oportunidad abordando el tema de migración, son las 7.50 minutos, bien sabemos que ha resultado electo el expresidente Donald Trump que vuelve de nuevo a la Casa Blanca. Algunos por ello tiemblan, alguna gente dice, bueno, se va a apretar la cosa en cuanto a visas se refiere y otros temas también que tienen que ver con legalización de migrantes en Estados Unidos. Mientras tanto que otros dicen, oye, no, calma, y especialmente los expertos en migración lo han estado celebrando. Para entenderlo vamos precisamente a conversar con Manuel Pacheco, experto en migración en destinos hacia Estados Unidos y otros. Buenos días, bienvenido, ayúdenos a entender por qué es que ustedes están precisamente contrario a mucha gente celebrando el que sea Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. Muy buenos días, Charly, gracias por la invitación. Bueno, no solamente celebramos nosotros, sino también la comunidad latina en Estados Unidos. Contrario a lo que la gente pudiese imaginar, los latinos apoyaron a Donald Trump en esta elección, precisamente porque los primeros que están en desacuerdo con el desorden migratorio son los latinos que están legales, que son los que pueden votar. Entonces, en ese sentido, también nosotros nos alegramos de que venga, verdad, unos cambios en la migración y pueda organizarse mucho mejor la migración legal de Estados Unidos. Él ha anunciado, pero, deportaciones masivas y eso alerta un poco. ¿Qué es lo que realmente cambiaría o va a cambiar una vez que el presidente Donald Trump esté en la Casa Blanca? Definitivamente, de las medidas que él anunció, deportaciones masivas es la más llamativa y específicamente se refería en ese contexto a las personas que están en un proceso, no puedes llamarse ilegal, sino más bien indocumentados dentro de Estados Unidos. Ahora, la gente a veces confunde el indocumentado con el que se fue por lo que nosotros comúnmente llamamos por la Vuelta de México. Sí. El que se entra por México y se entrega a las autoridades y solicita un asilo, que es la mayoría de casos, lo que sucede, no está realmente ilegal en Estados Unidos, está en un proceso de asilo. Entonces, la persecución en primera instancia entiendo que va a empezar con las personas que no están documentadas, que entraron de forma ilegal o que entraron con visa, pero se quedaron más tiempo permitido por su visa. Que es considerable el número de personas que entra de repente con una visa de turismo y por ahí se queda, ¿no? Claro que sí. Pero también, una de las medidas que dice Donald Trump que va a implementar es el uso de la fuerza militar para este tipo de deportaciones y procesos. Me imagino que Donald Trump va a dejar de desplegar militares fuera de Estados Unidos, porque es un presidente de antiguerra, para desplegarlos dentro de Estados Unidos. Ya se ha visto antes estos casos y la experiencia nos dice que eventualmente van a salir a buscarlo hasta dentro de los trabajos. Porque lo que se estila es que hay un desorden y ese desorden es consecuencia de la falta de controles que se ha tenido en la frontera norteamericana. Y los controles para todo país soberano pues son necesarios, los propios hacemos también nosotros aquí en nuestro patio. Para las personas que se preparan, que desean también empezar a legalizarse o de repente a pedir una visa. Ahora hay mucha gente, he escuchado desde ayer para acá, gente que dice, no, 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 si vas a pedir visa de turismo, hablo ahora antes de que llegue Trump. ¿Es eso realmente necesario y cierto? Totalmente innecesario. Realmente, cuando ya nosotros hemos visto un mandato de Donald Trump, de hecho, la cantidad de visas no disminuyó, sino que aumentó relativamente con el aumento regular de todos los años. Lo que creo es que se van a dar más visas porque al momento Estados Unidos necesita migración. Al momento en el que tú saques muchas de las personas que están allá, pues también tú vas a necesitar igual el turismo como nosotros lo necesitamos también. Ahora, esta organización no afecta en nada a los solicitantes de visa y empezar ahora a solicitar visa realmente no es una buena idea por esa razón, porque de hecho las citas ahora están en julio del año que viene. Así que para cuando usted vaya a la embajada ya Donald Trump va a estar ahí. Pero los cambios no afectan a quien quiera buscar una visa de paseo y usarla correctamente. ¿Qué orientación a brindar a las personas que, a propósito, muchos dominicanos que sintonizan con este expreso matutino con RTBD, pues en las plataformas digitales? Quizás alguno de ellos tiene que regularizar su estatus, tiene que ajustar ciertas cosas. ¿Cuál es la recomendación clave en este momento? Bueno, depende del grupo en el que te encuentres. Por ejemplo, si fuiste de la persona que entró y pidió un asilo, tienes que estar atento a tu caso porque eventualmente te van a adelantar la cita. La gente entra por asilo y le dan una cita que cae quizás en 2028 o 2029. Probablemente esas citas te adelanten para el año que viene. Van a entrar recursos para adelantar eso. Entonces, si tú eres de ese grupo, tienes que estar atento a eso para tener tus pruebas de demostrar la necesidad de ese asilo. En segundo lugar, están el grupo de los que no tienen asilo y no tienen un estatus legal, que son los que entraron con visa y se quedaron, o los que entraron por frontera y no fueron detectados. Ese grupo de gente va a tener que regularizarse por alguna manera. Si no están en un proceso migratorio para regularizarse, ya sea por una especie de ajuste de estatus, entonces eventualmente se van a ver en peligro de deportación. ¿Cuán difícil o fácil es en estos tiempos lograr esos ajustes de estatus para los dominicanos que están ya allí en esta consideración de ilegal? Bueno, resulta complicado porque tiene que ver con básicamente el proyecto que tú tengas en Estados Unidos. O debes de estar casado con un ciudadano norteamericano, o bien un residente, aunque el proceso te varía. O debes de tener algún hijo en Estados Unidos que solicite ese perdón por ese estadio ilegal en Estados Unidos y posteriormente entonces te solicite ese cambio de estatus. Entonces, no es todo el mundo que aplica, porque no todo el mundo se casa ya, ni todo el mundo tiene un hijo en Estados Unidos. Así que eventualmente veremos a muchos dominicanos que tenían allá 10 años de manera ilegal aquí en el patio. Bueno, y eso sí que de verdad, en la lista negra, en la lista roja, jamás ni nunca. O sea, por favor, bríndale una recomendación útil, valiosa a toda esa gente que por alguna razón está considerando, me voy con visa de turismo y me quedo, me voy por la vía, por la izquierda y no por lo recto, para buscar quedarme en Estados Unidos, ya tengo un amarre por ahí. ¿Qué recomendación le das tú? Bueno, siendo francos con la audiencia, tanto la diáspora dominicana que está en Estados Unidos, como también los que están aquí con su visa y están considerándolo, vivir en Estados Unidos y perseguir lo que nosotros comúnmente llamamos como el sueño americano, realmente es más factible perseguir el sueño dominicano en República Dominicana, perseguirlo. Porque si te fajas como te van a fajar allá en Estados Unidos, vas a tener mejores resultados en República Dominicana. La realidad es que vienen unos tiempos oscuros para las personas que quieran quedarse de forma ilegal, porque es una marca de por vida cuando recibes una deportación y es una tacha que probablemente dentro de 20 años todavía no la puedas quitar. Claro, y si desean hacerlo porque de repente tienen vínculos familiares y demás, entonces por la vía correcta. ¿Qué tiempo aproximadamente toma un proceso de estos de querer irse a residir en Estados Unidos? Va a depender de quién te pida, el familiar y qué estatus tenga ese familiar en ese momento. Si te está pidiendo tu padre, si te está pidiendo un hermano, todo va a depender. Un hermano ciudadano, por ejemplo, que son los que pueden pedir hermanos, pidiendo un hermano en República Dominicana está tardando hasta 17 años. Sí, en muchos, muchos años. Sí, sin embargo un esposo de un ciudadano o de un residente está tardando entre 2 a 4 años. Sí, por eso mucha gente se casa también con esos fines, no por amor. Bueno, Manuel Pacheco, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran las personas para que puedan en caso de requerir una asesoría? Ok, redes sociales, soluciones migratorias-rd en Instagram y WhatsApp para evaluaciones gratuitas, 809-273-6830. Muy bien, soluciones migratorias-rd, Manuel Pacheco, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz día.